Antes de comenzar con el video, me gustaría recordarles que Your Boyfriend es un videojuego que va dirigido a un público mayor de 18 años. Por lo que si aún eres menor de edad, te pedimos que esperes a que salga la versión apta para todo el público. Por favor, no metas a los creadores en problemas. Se te agradece. Oye, TK, ¿qué sucede? Estás rojo como un tomate. ¿A quién andas pensando, eh? Aguayen, tan ocurrente como siempre. Ay, este idiota no sabe mentir. Bueno, por lo menos comparte de tus papitas. Y así, mis queridos amigos, es como se hace para saber si tu amigo tiene un crush por ti. Y también para quitarle sus papitas. Y también para que no haya mentir. Y también para que no haya mentir. me dicen, ¡mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo!